Años de prisión para el cantante John Kelvin por los delitos de agresión física y sexual contra su esposa y madre de sus hijos, Dalia Durán. Como se recuerda, John Kelvin se mantiene detenido bajo prisión preventiva después de haber sido denunciado por violencia y agresión sexual en julio del 2021. Con esta sentencia, el Poder Judicial también dispone que el cantante pague una reparación civil de 10 mil soles a la señora Durán, además de estar en la obligación de asistir a terapia. Y la policía detuvo a tres.